Un segundo hijo y nuevo disco, en la vida del artista Nueva York, AP, mientras promociona perdón, su nuevo sencillo con la cantante colombiana Gracie, David Bisbal habla con ilusión del 2019. El artista no solo planea lanzar un nuevo álbum el año entrante, también espera la llegada de su segundo hijo. En casa estamos felices. Es una noticia de lo mejor que se puede recibir, una nueva vida en casa, dijo Bisbal en una entrevista, a pocos días de compartir la buena nueva en sus redes sociales. Indicó que su esposa, la actriz venezolana Rosana Zanetti, tiene tres meses y medio de embarazo, y aún no saben el sexo del bebé, el primero para la pareja. Bisbal también es padre de una niña de ocho años. Ella, producto de su relación previa con Elena Tablada, el músico laureado con 3 Grammy Latino, que ya vendió más 6 millones de discos, lanzó el 27 de septiembre el video musical de Perdón, un alegre clip lleno de baile, y color filmado en Marbella en agosto con Gracie. El tema le sigue a su éxito a partir de hoy con otro artista colombiano, Sebastián Yatra, que fue No. Uno en casi una decena de países y cuyo video, lanzado en marzo, es su más popular hasta la fecha con más de 156 millones de vistas. La verdad es que estamos muy felices, dijo el cantante español. Tengo que decir que con estas dos canciones estoy encantado. Con estas dos rumbas latinas va a haber una continuidad seguramente de canciones para un disco en el futuro, añadió, ya estamos trabajando sin parar para conseguir un buen proyecto. Seguramente habrá más colaboraciones. Bisbal se encontraba la semana pasada en Nueva York de promoción, y para asistir al New York Summit 2018, un evento organizado por la Inspiring Committee Leaders Foundation en el que fue homenajeado junto a otras personalidades destacadas en distintos campos, en su caso como Artista Latino del Año. Nos dieron un premio muy bonito quizás por la trayectoria, y un poco pues por tratar de unir a nuestra comunidad latina de los Estados Unidos, dijo Bisbal con evidente entusiasmo. Para mí ha sido un placer. He estado rodeado de mentes brillantes de muchos sectores como economía, se habló de medicina, se habló de arte, se habló de educación, de altruismo, de tecnología, había mucha gente importante. Yo me he sentido sinceramente un privilegiado. En febrero, el intérprete de éxitos que también incluyen Bulería e Hijos del Mar planea realizar una gira de conciertos que incluirá paradas en Miami, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde en el 2012 se presentó en el emblemático Carnegie Hall. Las fechas se anunciarán próximamente.